La lucha sigue, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. La lucha sigue, cueste lo que cueste. Y no he trovado un invasor, comparti ya. Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha femenina por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha femenina por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha femenina por América Latina. Alerta, alerta, alerta. La lucha más vinita para América Latina. Tú viene vice-feliz. ¡Europa, canalla! ¡Abre la muralla! 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 Genial, gracias. Nada. Pero aquí no es hacer algo. Sí. Pero claro, estás en la cabeza. Vas allí. Vale, perfecto. Gracias. ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Que nos llanemos las feministas! ¡Se escucha, se escucha! ¡¡Arriba las que luchan! ¡Se escucha! ¡¡Arriba las que luchan! ¡Se escucha, se escucha! ¡¡Arriba las que luchan! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!